Oh Señor Dios mío, todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados, concede Señor la gracia de curarme, como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria. Te pido Señor mío, en nombre de tu amado Hijo, quien nos recomendaba estas bellas enseñanzas, pedid y se os dará, todo el que pide recibe, pero pedid con fe, todo es posible para quien tiene fe, todo lo que pidieres al Padre de mi nombre os concederá. Amén.